¡Hola gente bella de mi internet! ¿Qué tal están? Les habla Suonizama. Hoy vamos a hablar del tema posiblemente más polémico y reprochado del anime. Si estás aquí actualmente es por estas dos razones. Una, eres un fan de las lolis. Quieres entender el por qué te gustan y estás buscando material para cuando peles en Twitter. O la otra cara de la moneda. Alguien que no entiende sobre este género lolicon y piensa que es algo raro. Sobre todo de que sea un género muy popular y el más vendido en Japón. Así que esperas que yo te explique por qué los fanáticos del anime están encantados con este género y les gusta. Porque, bueno, seamos sinceros. El género loli tiende a ser bastante raro. Suele ser un género bastante incómodo de ver para las personas que no están íntimamente familiarizadas con la comunidad del anime. Y fuera de también al mismo tiempo. Pero no se preocupen en ambos bandos. Mucha gente está también en su lugar. Y este video no intentará cambiar tu opinión sobre las lolis. Al contrario, analizaremos a profundidad el por qué te gustan a ti las lolis. Como también para la otra cara de la moneda. Explicaré el por qué te hacen sentir incómodo. Así que bienvenidos al primer capítulo de La Mente del Otaku. Hoy explicaremos por qué te gustan las lolis. Iniciemos con la primera cara de la moneda. La más común de ver. Lo sé, estás pensando lo mismo que yo y la mayoría. Que al ser solo un anime es solo una excusa para que los pedos dibujen niñas o personajes con cuerpos infantiles. Pero calmados, esto no tiene nada que ver en lo absoluto. Y las verdaderas respuestas pueden sorprenderte. Para ello debemos irnos por pasos, comenzando desde lo básico, el contexto. Pero este viene con precio. Suscríbete al canal para que así puedas seguir subiendo mis videos a esta plataforma repleta de políticas abusivas de copyright. Ahora sin pretexto, comencemos con lo básico. ¿Qué es una lolis? Para aquellos que no están familiarizados con el anime o de plano si se bañan. Una lolis es un arquetipo de personaje y anime donde el personaje generalmente tiende a tener una apariencia infantil. Y este arquetipo de personaje se deriva realmente de muchos aspectos culturales de Japón. Hay otros videos que han descrito por qué existe el arquetipo lolis a grandes rasgos. Pero para resumirlo de una manera breve y rápida para este video. Es básicamente solo un subproducto de la obsesión de Japón con la juventud. Entonces, ¿cuál es la controversia? Se preguntarán. Si sabes que el anime tiende una tendencia a ser... Ustedes saben, lascivos. En las lolis esto no es una excepción por sorprendente que suene. La gente normalmente verá una o dos lolis haciendo algo en una de estas cosas subidas de tono a veces en los animes. Y para la gente que no están aclimatizadas al anime, se sentirán increíblemente incómodos. Y es razonable creer que en la primera exposición, las lolis no son solo una cosa animada. No puedo entrar a más detalles aquí en YouTube porque ya estoy caminando sobre una línea muy fina haciendo este video, sí. Pero en resumen, en muchas ocasiones cuando se trata de este género, suelen mostrar cosas que en la vida real bien irías a la cárcel. Sin embargo, varios de la comunidad del anime siempre te van a garantizar que las lolis no tienen nada de malo, que los va a llevar a la cárcel. Pues por lo general, los fanáticos del anime que les gustan estas lolis, tienen a apoyarse con el famoso argumento de que ya es un meme hoy en día, de que en realidad es un vampiro de cientos de años. Por lo que en realidad es un adulta, así que no tiene nada de malo. Claro, también te pueden decir la opción B, que es solo una niña animada en 2D. Ella no es real, porque es importante ahora para que ellos fuera de la comunidad del anime entonces. Estos argumentos tienen a molestar mucho a las personas de internet, sobre todo en Twitter. Pero ahora veamos la otra cara de la moneda. Ya vimos ambos desgloses, lo que son las lolis, el por qué les incomoda mucho este género a las personas, y las respuestas de varios fans como resultados. Pero como acabo de mencionar mi pervertido amigo, seguimos todavía sin analizar aún la otra cara de la moneda, la principal del video. Y esa es la de el por qué realmente a ti te gustan las lolis. Así que me di la tarea de investigar y analizar varios factores. Primero encontrando el por qué se sienten cómodos estas personas con esto. Y al final de mi investigación tuve mis recompensas, dos respuestas en general para ser concreto. La primera fue que estas personas no las ven como los personajes promiscuas que a algunos animes les gustan retratarlos como premisa. De hecho, les repugnan las representaciones promiscuas. Y en cambio, les gustan ver las cosas cursis y tiernas de la vida, donde esas cosas no son realmente una cosa como cualquiera. Me explico. Si no porque las ven más como una figura de una hija. Y el anime que ven es solo para cumplir su deseo de ser tal vez un padre. Y las lolis representan esta lindura tierna para ellos. Le seré muy breve. Yo también pensé que era un poco extraño cuando escuché esto por primera vez sinceramente. Y no me esperaba encontrar estas respuestas en general. Pero ahora vamos a profundizar un poco el análisis, tocando un análisis mental al otaku al completo. Prepárense, porque aquí posiblemente van a saltar muchas polémicas con el resultado. Comencemos con el razonamiento más popular del por qué los fanáticos del anime de lolis están de acuerdo con las lolis. Y ese es porque simplemente no las ven como niñas. Lo que probablemente sea extremadamente aterrador e ilógico para algunos de ustedes que están ahorita viendo esto. Porque escuchar por primera vez que les digan esto es como, oh Dios, están realmente en muy mal estado de la cabeza. Pero para tu carro, no, no, no. Eso no es lo que ellos quieren decir realmente. Ahorita los que están en contra podrían estar pensando para sí mismos. Pero Orizama, ¿no es la definición literal de lolis tener una apariencia infantil? Y la respuesta, amigo mío, es que sí. Pero en algunos casos, las apariencias de una niña menor no siempre significa que realmente es una niña menor. Pero claro, eso se mete en problemas cuando la edad canónica de en algunos animes es en realidad alrededor de 10 años. Aquí tú, pequeño amigo mío, te irías directamente a prisión. Pero es a raíz de esto en donde yo les voy a presentar tres corrientes de lógica de por qué independientemente de esto mencionado, Aún así, los fans del anime de lolis mayores de edad todavía argumentan que las lolis están bien. Dinsonancia cognitiva número 1 Esta es más una teoría de un usuario de YouTube que cualquier otra cosa. Expuesto al anime durante mucho tiempo, se vuelven insensibles a muchos de los tropos que ves. Pero son realmente los gestos que presentan estos personajes los que hacen que la audiencia deje de verlos como niñas, tal es el caso de Shinobu de Monogatari. Ella es mentalmente una adulta. La primera representación de ella es como una adulta. Ella es una vampira y ella es literalmente el comienzo del argumento de este anime. Ella en realidad tiene 500 años y toma una apariencia más pequeña porque es una vampira y simplemente le gusta elegir esta forma. Pero después de que los fans del anime la ven como la vampira increíblemente sexy que realmente es, en realidad no se quitan esta imagen de ella. Y no ven su forma más pequeña cuando era niña porque simplemente no pueden reprogramar su cerebro después de ver todo eso. Así que en verdad cuando ven a Shinobu tan pequeña, realmente la ven más como una mujer pequeña. Aunque claro, también hay otros casos como el caso de Prisma e Ilia, donde el personaje tiene legítimamente 10 años. Pero viendo el anime, este lentamente te condiciona para que te aclimate a la gran escena que te estoy mostrando ahorita mismo. Ok, no voy a volver a mostrarla. No se preocupen, están totalmente a salvo. La escena donde hacen cosas mansas y románticas entre ellas... Eh, sí, bueno, creo que no hay absolutamente ninguna manera en el infierno de que me puedas convencer de que estas niñas tienen 10 años. Pues no actúan de esta manera. El director o creador intenta hacer que no pienses que realmente tienen 10 años. Y cuando llegas a ese tipo de escenas en este momento es demasiado tarde. Esto para los ojos de la audiencia no son niñas de 10 años. Así que el creador ha cumplido su objetivo. Segunda disonancia cognitiva. Esta lógica ha sido compuesta por un usuario mediante investigaciones, experiencias con conocidos, desconocidos, como propia también. Y menciona que si te gustan las lolis, es más que una proyección de una ánima inmadura. Esto ocasionado por una falta de contacto social desde edades tempranas como la adolescencia. Un complejo de pura eternos. Y por simples instintos hacia la pureza, la necesidad de proteger y una proyección de uno mismo en el sentido de buscar esa misma protección. Esta lógica concuerda con la investigación pasada que acabamos de escuchar ahorita. Hacia el por qué los fans de la lolis se sienten cómodos con esta idea. Continuando con la lógica implementada por este usuario, menciona que también gustan por la búsqueda del factor de absoluta fidelidad. La falta de astucia. Una confianza ciega característica de alguien sin experiencia en el mundo. Una búsqueda de el ideal de mujer. Pues es una forma inconsciente de esta persona de reprochar el igualmente ideal negativo de este caso de la mujer. Siendo la interesada y que es capaz de lastimarte. Todo esto es algo que ciertamente no se puede ofrecer reciprocóriamente. Pero que cuando fue ofrecido en su momento se generaron tramas en la persona. Por esto mismo el gusto hacia las lolis es una proyección de sí misma. El acto más egoístamente altruista. Buscar proteger del mundo impuro a alguien. Aunque no necesariamente. También puede ser meramente el aprovecharse a ese ideal de hacer que no te pase lo que a mí. Todo eso llevado a tintes sexuales por la proyección del ánima. Y estos tintes sexuales suelen venir de la mano que gusten o se sientan atraídos por los pechos pequeños. Atracción hacia lo lindo, tierno e indefenso. Como un gusto o feticha por la timidez. Combinando todo esto como ya mencioné en mi primer análisis. El sentimiento de querer proteger. Muchos de estos fans siendo como el caballero protector de esa ánima. Y para complementar esta lógica de este usuario. Yo agregaría personalmente que este sentimiento también va de la mano con querer que alguien dependa de ustedes. Que los admire y los considere alguien increíble. Y finalizamos con la tercera lógica. Y esta habla sobre la separación de la ficción y la realidad. La razón por la cual los fans de las lolis no las ven como niñas. Es porque saben como son en realidad los niños. Pues ellos están para ser necesitados. Tienen algunos mocos en la cara y normalmente son un gran problema con el cual lidiar. Porque así es como realmente son los niños. Y cuando les muestran las lolis a estas personas que no son ninguna de esas cosas. Simplemente no pueden verlos como niños reales. Debido a sus experiencias en la vida real con niños de verdad. Y estas mismas personas que les gustan las lolis solo porque son lindas. Descubrí cual es la razón de todo esto. Y es que las lolis, ojo aquí viene algo muy importante. Son solo una torcedura al igual que los furries. Pues los furries en realidad no se sienten atraídos por los animales. Les gustan los híbridos antropomofiados con la cognitiva habilidad igual a la de un ser humano real. Que es completamente ficticio. Dando esto mencionado que los fans de este género mencionado. No significa que entonces se sienten atraídos por las niñas reales. Les gustan los personajes pequeños y lindos que no muestran ningún rasgo real de un niño. Más allá de lo que es el nivel mínimo de la superficie. Que también es ficticio. Por esto mismo muchas de las más famosas lolis del anime. Suelen ser personajes que se comportan como un adolescente o un adulto. Ya sea de forma seria, sin emociones, inteligente o en otros casos rudos. Que dominan al personaje principal. Pero como mencioné al inicio del video. Todo esto que acaban de escuchar es simplemente investigación y recopilación de diferentes informaciones. Que previamente han sido recolectadas por otros usuarios. Varias de las fuentes que pude conseguir las voy a dejar en la descripción de este video. Y dicho esto, espero que este video te haya hecho sentir muy incómodo. Pero al mismo tiempo, para los que les gustan las lolis. Sepan ahora por qué les gustan las lolis. Personalmente, no son unos degenerados pervertidos. Sino que la mayoría tienen todas las razones contrarias. Porque bueno, tenía que hacer este video si quiero analizar cada una de las mentes de los otakos. Y sus fetiches como gustos para futuros videos. Ahora imagina lo desgastado que me siento ahora. Si después de ver este video, todavía tienes emociones negativas bastante fuertes y reprochables sobre los fanáticos del anime. Entonces, no puedo culparte. Con mucho gusto, defenderé a la comunidad del anime. Y explicaré a profundidad cada uno de sus gustos. Ya sea lo más normal, hasta lo más retorcido. Y les voy a dar una respuesta como razón coherente a cada uno de sus gustos. Ahora, si no les importan. Necesito blanquearme los ojos. Después de tener que editar este video. Y todas las cosas como páginas que tuve que visitar. Para investigar todo este tipo de información. En el próximo capítulo de El Amente del Otaku. Que se estrenará la siguiente semana. Explicaremos el por qué te gustan a ti las hunderes. No se lo pueden perder. La miniatura dibujada ha sido cortesía de Asuno. Así que por favor vayan a agradecerle muchísimo los comentarios. Te ha quedado increíble. Muchísimas gracias amigo mío. Si el video fue de tu agrado. No olvides de regalarme un like. Y seguirme en mis redes sociales. Y como siempre digo. Soy Roy Sakuraba. Y sueñen con sus waifus. Sayonara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!